¡Bienvenidos al Fantasma de la Lota! Y se acabó Sí, sí El Black Album es el horizonte, ¿no? Entonces, queríamos saber Vuestra opinión sobre el 72 Seasons Sacado en abril de este 2023 Si lo habéis escuchado, si lo has escuchado ¿Qué te parece? Sí, es que nos pilló precisamente Nos pilló en un trayecto, tío Nos pilló que salió O sea, salió, digamos, a las plataformas Y nos pilló De un trayecto de como de 4 o 5 horas Y dijimos, ¡fua, de lujo! Vamos a escucharlo Y, hombre, así como yo Tenía un hype increíble con el Hardware Que me parece un disco muy bueno, tío O sea, tiene temas que me parecen muy buenos Tiene otros que se me hacen demasiado largos Es un poco... Ese es mi Handicap con Metallica O sea, Handicap no Ese es como mi encrucijada Y en este he sentido un poco lo mismo Cuando salió el... ¿Cómo se llama este? El anterior Luxa Eterna Cuando salió el Luxa Eterna este Hombre, pues dices Muy guay, tío O sea Pero luego Para mí la cagaron ya Que fue cuando sacaron La lista de canciones Y el tiempo de duración Y yo hice una simple división Y dije ¡Puf! Vaya putada Otra vez Un disco larguísimo, ¿sabes? Con relleno Y ese Al menos es Ese Yo respeto a la peña que le flipe así Pero ese al menos es mi dilema Con Metallica Venga ¿Por qué hacer una canción de 5 minutos Cuando la podemos hacer de 11? Pues dices A ver, tío Si no hay mucha variedad en la canción De 11 minutos, tío A mí ya se me hace cuesta arriba La verdad Bueno, esto es la historia Con Maiden En los últimos años Totalmente Estaba pensando Y es En el último En Senjutsu Manu Maiden Tiene 3 temas Por encima de los 10 minutos 3 temas, tío Y yo pienso, hostia Se pudieran haber quedado 5 en 6 Y hubiera sido un temazo Realmente Nosotros Además lo hablamos mucho En el Fantasma de la Opera Últimamente Discos de 35, 40, 45 minutos ¿No? Con Directo cortita al pie Y Y sin rellenos Bueno, te diré una cosa De hecho Nuestro cuarto disco Va por ahí Hostia Creo que dura No me lo quiero inventar Pero creo que dura 40 minutos O Qué bueno O creo que dura 40 Pero va por ahí Es que Porque el Es que el anterior El Isolation Metimos 11 ahí Venga, tío A muerte Metemos todo Y dura 50 y pico minutos De hecho Queríamos hacer una versión En vinilo De la Isolation Y una de las dificultades Era Por el tema Claro Porque al final Aquello es una aguja Aquellos son los surcos O sea, es decir Tú no puedes Chafar mucho los surcos No, no, no Entonces Tiene sus limitaciones Técnicas Y físicas Pero bueno La cuestión es que Que va Dijimos Aparte es que yo Mira Gojira Una banda que me Ultra turbo flipa Yo Me veo encima con Gojira Vale Pocas veces me he escuchado Un discos yo entero Porque De sobras No sé si de sobras Pero Pasada la hora Totalmente Y dices Ostras tío Como me tiene que pillar El día Claro En cambio Power Trip Que es una banda Que me flipa Por ejemplo El Vaya El Nightmare Logic Me lo habré escuchado 100 veces Tío Dura que 45 minutos 42 Es que Es una tontería Pero ese margen Tío No lo es Esos 20 minutos Te bajan Escuchártelo entero Juanca es un fiel defensor De esos 35 40 minutos 45 Dice porque al final Eso te lo tira abajo Y es verdad que Ostras A veces me estás dando más Y me das mucho relleno Entonces Y a veces se te hace eterno A veces se te hace eterno Y es verdad que Con el tema de Senjutsu Y el tema de Metallica Es un drama enorme Lo que está pasando Porque al final dices Ostras Donde están los Maiden Del fiel de edad Dame hasta el fiel de edad O el Si me apuras mucho El Brave New World Y el fiel de edad Ya no me flipa Si, si, si Que ya hay cositas Experimentales Pero es como Joder, dame Big Quick Orvidez Temas rápidos Temas Un Judas Be My Guide Dame 3 minutos y pico No me des más Ya cada 4 minutos Pero que no me des 11 minutos Incluso Manu, incluso Power Slave Que tiene El Reino de Ancien Mariner Que son 13 Super largo 13 minutos Son 8 temas Es cortito Entonces Lo terminas Y quieres volver a ponerlo Totalmente A mi lo que Lo que me pasa en los discos largos Es que los termino Y no los repito No, no No lo vuelvo a poner otra vez Te embafa Para mi un disco Tiene que dejarte con ganas De querer repetir Totalmente Mira tío, para mi la culmina de disco Siempre va a ser el Master of Puppets Pues el Master of Puppets Tiene 2 No, 3 canciones Muy largas Totalmente Pero claro Tiene 8 temas Y luego tiene otras Dos canciones super cortas Dices Ok Hay un equilibrio Es un equilibrio Y con ese tipo de fórmula Pues claro Aquellas canciones tan largas Pues funcionan Tío Master of Puppets Que lo que Disposable Heroes Y Orion Que Orion es lo más Variado de la historia Master of Puppets igual Totalmente Y Disposable Heroes Es más normalita En el sentido Con una estructura Más de siempre Pero es un puto temón Tan increíble Que me la pondría 20 veces Que te entra perfectamente Es verdad, ¿no? Porque lo queríamos saber Porque, hostia Hay que preguntarle a esta gente Y tal Y es una putada, ¿eh? Porque al final Ya no sabes en qué Se está convirtiendo Esta clase de bandas O sea, me refiero Hemos dicho Maiden y Metallica Porque están jugando Parece a ese estilo De despiste Y la verdad que te quedas Con cara de gilipollas Porque dices ¿Por dónde irán los tiros Con esta historia? Yo pienso que hace lo que quieren ¿Cómo acabará esto? No, evidentemente O sea, es decir Tú ya tienes los 60 Como tienen la mitad De los miembros de Metallica Y más de los 60 Que tienen ya los Maiden Y tú piensas que deben Estar pensando A ver qué me dices De la disco Anda, hombre Esta gente dice Si quiero hacer un tema de 11 Me lo marco de 11 Porque Porque soy Bruce Dickinson Tío, porque soy Steve Harris Y se ha acabado Como yo no puedo hacerlo ¿Quién lo va a poder hacer? Sí, totalmente Y además Mira, y en ese sentido Me parece bien Porque yo creo que tiene que primar La creación artística Por encima Lo que tú quieras hacer Claro Sobre lo que espera la gente de ti Lo que no te encaja Pues es lo que Pero sí que es verdad Que nosotros Como consumidores De esta música Pues sí que Decimos lo que nos gustaría Pero claro Por supuesto Hay que respetar A los músicos Lo principal Y evidentemente Después hacen lo que hacen Por ejemplo Maiden Me voy a hacer la gira Del Somewhere in Time Y la voy a mezclar Con el Shen Yuzu O sea Sabes que la del Shen Yuzu Que ya le hicieron Más o menos Le puede haber ido Medio bien Medio mal Pues sabes que Vamos a meter la del Somewhere in Time De 86 Y a ver que tal sale Bueno Vale Sí, el Future Past De hecho JP va JP va con Juanca Yo voy con Juanca Me he metido el Somewhere in Time Y me han liado Mira Yo si hubiese sido Ya me han liado En Yuzu Pues no voy Yo si hubiese sido Para mí es Ponerme un caramelo En la puerta del colegio Entonces claro Yo no puedo decir que no Yo si hubiese sido El Somewhere in Time Entero Dios sabe que ahí sí que voy Porque es una de las giras Que siempre Me dio mucha rave Que no sacaran Que no sacaran Vídeo en directo De hecho Solo hay un directo Pirata de París En Por ahí colgado en Youtube Y Bruce Steve Harris Siempre Se lo achacó Siempre se lo tiró A Smallwood ¿No? Le dijo Hostia Teníamos que haberlo Grabado un vídeo Pero como habían quedado Extasiados Con la gira del Power Slave Dijeron que Acabamos de sacar Y que no nos apetece Más esta historia Y Harry dijo Hostia Es que tenemos que haber Grabado algo de material Pero creo que fue Porque tuvieron un montón De problemas Con la producción del escenario En ese Bueno Tuvieron un montón De problemas técnicos Se les pinchaba Se quedaban los dedos Se les pinchaba El desktop Pero sobre todo Fue por Por la historia Que Rose Mawes dice Acabamos de sacar El Live After Death No vamos a sacar otro Y el otro dijo Hostia Pero es que La puesta en este Aunque hubiese muchos fallos Era una pasada Hostia Eso siempre va a quedar ahí Eso siempre va a quedar Y Harry siempre dice Me jode Porque no tenemos material De aquella gira grabado Salvo un videotapes Y tal Y ese concierto En París Que he grabado Con unas cámaras Pero al final El sonido Es un desastre Pero bueno Oye Pues nada más Gracias por ver el video